Amigos severos, amigos, muy buenas noches a todos, un abrazo especial para cada uno de ustedes y los mejores deseos de paz, armonía, buenas rutas y una bendición gigante de ese ser maravilloso que nos cuida desde el cielo. Quería hoy expresar mi inconformidad y me desacuerdo con estas personas que están saliendo a los caminos a separar los grupos, a formar lazos de enemistad, de discusiones, de rencillas, de piquinitas entre los clubes. Señores, necesito, y yo creo que la hermandad envía este mensaje hoy, necesitamos unión, necesitamos respeto, necesitamos que cada uno de ustedes se ponga la mano en el corazón y entienda que esta pasión de las dos ruedas se debe demostrar en acciones, no en romper límites de velocidad, no en separar grupos, no en mantener una constante discordia entre un club y el otro. Hay que respetarnos, hay que trabajar de la mano como hermanos. Cada uno toque puertas, vaya, tóquelas, tóquelas y ábralas y déjelas abiertas para que todos entremos. Abran puertas buscando un mejor mañana para el motociclismo en el país. Dividir grupos lo que hace es poner triste a millones de niños que visitamos, a millones de niños que hay enfermos en este momento, a cientos y miles de abuelos desahuciados que tenemos en Colombia. Cuando los grupos se separan, el mensaje directo de tristeza le llega a esas personas que esperan la llegada de los grupos en estas épocas que se avecinan. Necesitamos unión, necesitamos hermandad. Dejemos a un lado los rencores, dejemos a un lado las envidias. Que porque aquel tiene una moto de más cilindraje, entonces me cae mal. Que porque aquel está en tal grupo, entonces lo detesto. Que porque aquel está en el grupo del no sé qué, entonces también me cae gordo. No, dejemos a un lado esas huevonadas, hombre. Dejemos a un lado esas temitas que causan es división, no causan progreso. La hermandad motera está pidiendo a gritos unirnos. Estamos mostrándole a un país, a una América, a un mundo entero de que la hermandad motera existe. Y esa responsabilidad la tiene usted, la tengo yo, la tiene él, la tienes tú. Porque esa hermandad se debe vivir y se debe demostrar. Y se debe conformar con mano de obra de pertenencia, de respeto. Porque cuando uno ama a su compañero, cuando uno quiere a su pasión, a la pasión de las dos ruedas, solamente cosas buenas pueden salir de eso, solamente construcciones positivas. Yo le hago un llamado a todos esos moteros para que entiendan que el motociclismo tiene en sus manos la responsabilidad de cambiar esa forma negativa como nos ven, esa forma negativa como somos señalados en las calles. Porque tenemos que mostrarle a este infractor, a este tipo que sale a la calle a subirse por los andenes, a romper los límites de velocidad, a dañar las señales de tránsito. Tenemos que mostrarle a ese motociclista que la está cagando y que existen clubes que le van a aportar y le van a brindar ese nutriente de respeto que necesita en su vivir diario, en su conducir diario. Yo le envío hoy un abrazo a todas esas personas que están manejando respetuosamente, que están llevando el motociclismo a ese nivel que necesitamos, a un nivel donde seamos vistos como una solución y dejemos de ser vistos como un problema. En la mano de cada uno de ustedes está el poder sacar adelante esta hermandad. Hagámoslo con respeto, vivamos un mejor mañana para nuestro gremio y dejemos las rencillas, hombre. Si somos moteros, así sea del club que seamos, apreciémonos, respetémonos. Si a este le gusta correr, pues que corra. ¿Cuál sería la peor de su desgracia? Pues se va a matar. Eso es así de sencillo. Si no aprenden con lo que vivimos a diario, que estamos viendo accidentes, personas mutiladas, moteros que quedan totalmente inválidos en un hospital. Si esto no es una enseñanza para empezar a cambiar la manera brutal, la manera negativa de conducir una máquina, entonces no sé qué los hará cambiar. Seamos moteros ejemplares, respetémonos. A mí no me importa usted de qué club sea, a mí no me importa usted de qué ciudad sea, no me importa tampoco qué moto o qué marca tenga. Para mí la amistad es del motociclista y somos motociclistas tomados de la mano como hermanos. Y así vamos a cambiar esto. Si usted tiene en el corazón un poquitico de respeto por los seres que ama, maneje con prudencia. Porque hasta el más infeliz de este mundo, aunque sea el perro, lo espera para saludarlo. Un abrazo para todos, les habló Gustavo Obroso Pulgarcito. Vuelvo y les recuerdo, no es intención ofender, mi intención es construir una hermandad verdadera, una hermandad que sea tenida en cuenta con respeto y con hermandad. Los quiero muchísimo. Bye, bye.